Más o menos 15 hombres por cáncer de próstata y 7 de cada 10 se diagnostican en etapas tardías, por lo que es prioritario para el sistema de salud mejorar las acciones de detección oportuna y tener un control terapéutico de la enfermedad, trabajar para invertir las cifras actuales, 70% de diagnóstico tardío y 70% a 70% de diagnóstico oportuno. Por otra parte, la transición demográfica ha dado lugar a un proceso de envejecimiento de la población que se caracteriza por el incremento paulatino en la proporción de adultos. En concordancia con lo anterior, el cáncer de próstata afecta principalmente a hombres de 50 años. Según el Consejo Nacional de Población, se estima que del 2018 al 2030, el número de hombres mayores de 50 años pasará de 11.7 a 16.3 millones. En este marco es que desde el 2011, diversas organizaciones, comunidad médica y autoridades de salud llevamos a cabo un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional para desarrollar un instrumento que contribuye en el desarrollo de programas sobre la prevención y promoción para la salud de la próstata, así como para la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata con una mayor eficiencia, al tiempo que se fortalece la capacitación y profesionalización del cuerpo médico y se busca actualizar y vincular las guías clínicas. Hoy queremos enfatizar en las tres acciones principales que señala la norma 0.98. La difusión de los factores de riesgo y del conocimiento de la enfermedad para generar conciencia. La capacitación médica para un diagnóstico oportuno y la atención de la enfermedad desde su etapa inicial hasta las etapas más avanzadas. La norma 0.48. Número 1. Actualizar el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud elaborado por el Consejo de Salud y Subsecuentemente los cuadros básicos de las distintas instituciones que cuenten con todas las opciones terapéuticas establecidas en los numerales 13 a 13.7.2.10 de la norma 0.48 y en el anexo de la guía de consulta del médico para la atención de la próstata. Número 2. Difundir la guía de consulta del médico para la atención de la próstata con los médicos de todo el país en todas las instituciones del país para que puedan tener conocimiento de la misma y los pacientes se beneficien con ello. Número 3. Actualizar las guías de práctica clínica. Hacer efectivas las actualizaciones del protocolo técnico de atención hechas por el Consejo de Saludidad General y demás instrumentos necesarios para que estén homologadas tanto con la guía vinculatoria de la norma 0.48 como con la norma en sí a fin de que se pueda contar con los insumos médicos adecuados y con el capital humano capacitado. Sin duda, el esfuerzo es grande y se ha avanzado mucho y por eso no quiero dejar de mencionar y darle las gracias al doctor Pablo Curi, al doctor González Roldán, a la doctora Esther Lozano, quienes desde el gobierno federal han generado las condiciones para que hoy podamos estar aquí hablando de la norma oficial mexicana 0.48. El camino aún es largo, pero con trabajo, compromiso, fraternidad, habremos de recorrerlo. Muchas gracias. ¿Qué pedimos específicamente en el tema de próstata? Ya me hizo mención a lo que pedimos en general en el tema de cáncer, pero en específico en el tema de próstata, igual queremos que la atención, un programa de atención integral al tema de próstata, desde el programa sectorial y el plan nacional de desarrollo. Queremos un presupuesto etiquetado para la atención a la salud masculina y en el tema específico de próstata, así como lo hay para el cáncer de mama. Igualito, es lo que estamos pidiendo en específico, ¿no? Y obviamente lo que ya se mencionó es la implementación de la norma. En la segunda pregunta de que si esto es una respuesta a esa solicitud, no. Este es un problema que ya tenemos desde la sociedad civil, ya desde hace varios años, en donde sabemos que los retos son muchísimos y solas no podemos. Pero si trabajamos de manera coordinada, ya no nada más a nivel local en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, somos más de 58 organizaciones ya, en 28 estados de la República. A fin de año, en el año pasado, vamos a tener nuestro segundo encuentro y un congreso en donde justo lo que vamos a definir es una ruta de acción de la sociedad civil para incidir en el tema de próstata, perdón, de cáncer en general, en el próximo sexenio. Entonces, de ahí van a salir acciones que se van a hacer en cada estado, acciones que se van a hacer a nivel regional y acciones coordinadas a nivel nacional. Acompañado de esto, también tenemos un congreso de pacientes, porque obviamente somos la voz del paciente. Entonces, los pacientes tienen que estar ahí. Ellos también tienen que dar su opinión y ser escuchados. No darles ese espacio para que sean escuchados. Todo esto va a ocurrir en noviembre, porque justo lo que queremos es iniciar el próximo año ya con acciones muy, muy específicas. Le suelo a la palabra al doctor Rivera. Logramos a principios de este año, teniendo la oportunidad de que la Cámara de Diputados se sensibilizara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que a su nivel ellos establezcan la iniciativa para que finalmente se logre establecer una partida de su costal que avale y afiance cualquier tipo de temática que nosotros podremos tener para lograr establecer una campaña nacional contra el cáncer de próstata. Lógicamente, ahora que estamos esperando que, como bien lo estableció la señora Mayra Galindo, se establezcan quienes van a estar dentro del sistema regidor de salud en nuestro país, llámese secretario de salud. Es en ese momento cuando nosotros, como sociedad civil, también tendremos que establecer, con toda la amabilidad pertinente, solicitudes para que se establezcan las directrices antes de un organismo rector, que eso no lo contiene, que es la Secretaría de Salud, y a través de ella se difunda y se establezca como obligación para cualquier médico que elabore en cualquier licuación que se aboque y se apelle a lo que la norma oficial dice para el diagnóstico de este problema. Es muy lamentable lo que yo les he enfatizado de que 7 de cada 10 enfermos hoy en día se encuentren en una etapa no curable. Entonces, la labor que nosotros ejercemos como sociedad civil no es solamente para establecer la prioridad del cáncer de próstata como política pública, sino ejercer la presión necesaria para que en toda la República se establezca como obligación un diagnóstico oportuno de este problema y por lo tanto que todos los médicos en el país tengan la misma forma de pensar, no que sea el pensamiento de manzanilla y yo voy a establecer este tratamiento porque a mí se me ocurrió o porque así lo estilé yo durante mi ejercicio profesional. No, sino que todos los médicos que diagnostiquen cáncer de próstata sepan clasificar al paciente en un sitio específico y que finalmente se apeguen a los lineamientos de tratamiento que establece la norma oficial. Eso es lo importante. de homogéneos y que no se apeguen a los lineamientos de tratamiento y que no se apeguen